Analizando la vida En medio de tropezones Llegando a la conclusión Del valor que tiene un hombre Por un hombre es que me inspiro Por un hombre hay tentaciones Por un hombre yo suspiro Y vibran las emociones Por un hombre vivo y río Y compongo mis canciones Con ellos somos felices Por sus bellas atenciones Con ellos siempre luchamos Y obtenemos galardones Para ellos somos princesas Y reinaje en ocasiones Un buen hombre en un hogar Activa las bendiciones Por eso es que siempre he dicho Que vivan todos los hombres Con ellos somos felices Por sus bellas atenciones Con ellos siempre luchamos Y obtenemos galardones Para ellos somos princesas Y reinaje en ocasiones Un buen hombre en un hogar Activa las bendiciones Por eso vuelvo y repito Que vivan todos los hombres Y que vivan todos los hombres ¡Woohoohoo! ¡Woohoohoo! Los hombres son alegría Que invade los corazones Con respeto y armonía A la mujer de pasiones A la mujer de pasiones Por un hombre soy amada Con un hombre tengo amada Con un hombre tengo amada Por uno tengo detalles Y muchas celebraciones Un hombre de pasiones Un hombre me da caricia Y los besos por montones Con ellos somos felices Por sus bellas atenciones Con ellos siempre luchamos Y obtenemos galardones Para ellos somos princesas Y reinaje en ocasiones Un buen hombre en un hogar Activa las bendiciones Por eso es que siempre he dicho Que vivan todos los hombres Con ellos somos felices Por sus bellas atenciones Con ellos siempre luchamos Y obtenemos galardones Para ellos somos princesas Y reinaje en ocasiones Un buen hombre en un hogar Activa las bendiciones Por eso vuelvo y rapito Que vivan todos los hombres